¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos una vez más a Pokémon Chaos 2 Hardlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de capturas, hoy vamos a recorrernos la zona safari tranquilamente y vamos a progresar hacia el gimnasio de Sabrina. Pero antes de esto chicos, mucho antes me pongo serio porque si no habéis visto el capítulo anterior, que fue espectacular, tenéis que ir a verlo. De verdad, uno de los mejores capítulos de la serie por el combate contra Koga. Es ineludible que lo veáis, o sea, si no lo has visto, para el vídeo aquí, ve a verlo y vuelves después de haber flipado con ese combatazo. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Me pongo los cascos hermanos y vamos a ello. Fijaos como me dejó el equipo Koga, algunos ya lo sabréis, supongo que si me habéis hecho caso ya lo sabéis, fue increíble la suerte y yo que sé, yo flipé. Light es el dios, no sé, hay alguien ahí arriba, Arceus, Kyogre o quien coño sea que quiere que este Pokémon viva. Así que, te quiero. Y poquito más, vamos a cambiar al equipo, vamos a recuperar a nuestros Pokémon de toda la vida, a nuestro Starter, que va a ser clave en el siguiente gimnasio de tipo siniestro. Vamos a meter a... a... lo diré, lo diré, a Susanaro, a nuestro Gengar con Solgaleo, que es espectacular, obviamente. Y ya está, y preparar el equipo. Aquí viene Fimo, compañero, vuelves, obviamente. Por cierto, he curado, he curado, porque estaba Mega Blaze envenenado. Ahora lo miramos, no me fío un pelo ni de mí mismo. Quitamos, ahora sí, a los tipo fantasma, porque el siguiente gimnasio tipo siniestro, obviamente, no tiene nada que hacer. Volvemos a colocar a los fantasmitas en el PC. Y voy a quitar también al señor G, porque el señor G, lo siento mucho, hermano, has tenido un papel lamentable en el gimnasio. Y qué quieres que te diga, no valen ni pa... ni pa pipas. Así que cambiamos a este, y voy a meter otra vez al Eevee. El Eevee quiero que evolucione, quiero que se convierta en un Pokémon fuerte y que sirva para el gimnasio. No sé, es que tampoco sé cuál es su evolución, así que ahí lo tenemos. Vamos a curar rapidísimamente y capturamos hoy en la zona Safari. Os recuerdo que en la zona Safari puede salir el... lo diré, el Garchomp con Luxray y el Gardevoir con Ralts. ¿Que eso puede ser con Ralts? ¿Con Ralts? No, con Budeu, con Roserite, por ejemplo. Así que chicos, vamos a ello, que quiero conseguir uno de esos dos, por favor, lo pido. Creo que hay más Pokémon que podemos capturar ahí, pero esos creo que aparecen bastante. A ver por aquí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está Emanuel! ¡No! ¡No! ¡Emanuel! ¡Emanuel! ¿Por qué moriste, hermano? Slotad, oh my god. Entramos en la zona Safari, vamos allá. ¡Hola! ¿Se puede? Esta es la zona Safari, por solo 500 Pokégenes podrás atrapar a todos los Pokémon que quieras. Mentira, mentira, porque solo voy a poder atrapar uno, así que no me mientas, hermano. Pago los 500, pero solo me puedo quedar con el primero. ¡Uf! Por favor, que sea Shinks, por favor, por favor. O Ralts, pero no quiero ninguna mierda. A ver, ¿qué es esto? Pistas para entrenador, pulsa Start para ver el tiempo. ¿What? ¡Ah! ¡Lo de los pasos! Es verdad, es verdad que aquí, si te pasabas de 600 pasos, te largan y te peinas. ¡Chicos! 3, 2, 1, primer Pokémon de la zona Safari es un pedazo de... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vale, cuidado, ahora no se tiene que escapar. Ahora no se tiene que escapar. Give Links, por favor, lo pido. Eh, Bite. En teoría se le tiró esto, se pone a comer y no se escapa, ¿no? Era algo así. Ahí está. Vale, vale, vale. Está comiendo, está comiendo. Y ahora, yo le tiro la Safari Ball y se tiene que capturar, por favor. Vamos, uno. No, cuidado, no te escapes, no te escapes. Vale, está comiendo, está comiendo. Está comiendo. Otra Pokéball, va, va. Give Links, por favor, eres clave. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Dios, ni en mis mejores sueños de este juego conseguíamos esta fusión. ¡Grande! ¡Grande, Give Links! ¡Gri-bl-bl-bl-bl-blinks! Chicos, hemos conseguido el Pokémon. ¡El Pokémon! Con la, con la leta, con la leta había leído. Con la leta de su cabeza asusta a otros Pokémon. Su cola siempre apunta donde huya mucha, ¿dónde huya? No, 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 no he entendido. Vale, ¿le pones mote? Claro que sí que le ponemos mote, hermanos. O sea, esto está más que hecho. Un segundo que preparo esto. Y mucha suerte, chicos. Random Name Picker. Y a ver quién se lleva el motazo de este Give Links que va a ser clave. ¡Theodore Badea! Enhorabuena, Theodore. Te llevas el motesero de Give Links. Pues nada, aquí lo tenéis, chicos. Sin más dilación, otro posible dios de la serie. ¡Qué grande, Theodore! ¡Qué maldito grande! Una vez hecho esto, vamos a ir a por la M o Surf. Pero ni puta idea de dónde era, ¿eh? Recuerdo que era un laberinto, pero no sé dónde. A ver qué más hay por aquí. ¡Un Blizzle con esquido! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Me mola, me mola. Pero no puedo capturarte, lo siento, compitreno. Un placer. Hasta luego. Seguimos. Era por aquí. No sé, ¿eh? O sea, vamos a investigar, pero un poco a lo loco. ¡Oh, un objeto! ¿Qué es? ¡MAX POCIÓN! ¡Sí! ¡Grande! ¡Gracias al cielo! No teníamos pociones. No teníamos pociones. Nos habíamos gastado todas en el último combate. Menos mal, menos mal. ¿Esto qué es? ¡Hola! ¡Restaurar todo! ¡Uh! ¿Pero esto qué es? ¡La Safari de las pociones, chicos! El Safari de las pociones. ¿Esto qué es? ¡Hola! Reposo. ¿Reposo? Reposo. Aquí no es. Eso seguro. A ver. ¡Oh, mira! FanDuo. Esto ya lo teníamos, así que este no habría contado. Como primer Pokémon de ruta. Así que guay. Sí. ¿Cuánto tenemos? 400. ¡Oh! ¡Oh! ¿Era por aquí? Dime que sí que era por aquí. Vale. Vale. Zona Safari. Ok. Recuerdo que era como para abajo. Pero no sé si para abajo aquí o para abajo en otro lado. A ver. No. Aquí no era. Aquí no era. ¿Por aquí? Puede ser, ¿eh? ¿Puede ser esto? A ver. Pistas para entrenador. Exploración de la zona. Busca. Busca de la casa secreta. Es aquí, chicos. Es por aquí. Es por aquí. Ah, pues no. Ah, pues no. F. Max Revivir. F. ¿Dónde está la casa, chicos? ¿Dónde está? ¿O es esta? Dime que es esta, por favor. Dime que estoy yendo bien. Dime que estoy yendo bien. Ah. ¿Esto qué es? Max Poción. ¡Dios! Estamos pillando de todo. Estamos pillando de todo para el resto del juego que queda. Dime que era esto. ¿Era esto? Reposo. No. F. No era esta. No era esta. Hola. No. Madre mía. Vale, salimos. Salimos de aquí. Chicos. F porque quedan 200 pasos y no hemos encontrado la casa. Debe ser por la de la izquierda, ¿verdad? Va a ser por ahí. F. F into the chute. F into the chute. Seguimos. Nada. Un Pokémon. Un Croacnea. No. Lo siento, pero a ti no te quiero. Aquí tenemos otro objeto que es... Hola. MT-47. Hala de acero. Ya la teníamos. Hala de acero. Pero gracias. Y aquí otro objeto que no me dejan coger. ¡Mira! Rosirlea, chavales. Aquí salió. Claro que sí. Escapamos de él. Ya no podemos capturarlo. Y esto es... ¿Algo? Proteína. Era por aquí, ¿verdad? Era por aquí. ¿Cuántos pasos quedan? 72. ¡Ojo! 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 Que me da tiempo. ¡Ojo! ¡Ojito! Que lo tenemos. ¿Lo tenemos? 40 pasos. 40 pasos. Un objeto. Este. ¡Dientes de oro! ¡Oh! Era aquí. Era aquí. Llego, 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 llego. Por favor. Hola. ¡Sí! ¡Me dio tiempo! ¡Cuántos pasos me quedaban! ¡Ah! Por fin. Eres la primera persona que llega a la casa secreta. He organizado un concurso con motivo de nuestra inauguración. Y ya estaba empezando a preocuparme que Naki ganara nuestro premio. Has ganado. Y nos da la MO 03 Surf, chicos. Con los dientes de oro podemos ir al tío de Ciudad Fucsia a que nos dé fuerza. Y con esto conseguimos surf. Esta MO puede ser utilizada una y otra vez. Tienes muchísima suerte. Te llevas un fabuloso premio. ¿Cuántos pasos me quedaban? ¡Dos pasos! ¡Increíble! ¡Increíble la suerte! Dos pasos y se acabó el tiempo. Increíble. Esto se merece un likeazo increíble. ¿Te ha ido bien? Vuelve cuando quieras. Pues ya estaría. Hemos conseguido a Giblinks. Hemos conseguido la MO Surf. Ahora con los dientes podemos ir a por el... A por el... Los dientes de... Bueno, perdón. A por la fuerza. Nos ha salido a pedir de boca, chicos. ¡Hola, señor guarda! ¡Hola, compañero! Me da usted los dientes. Esto es, le damos los dientes. Y me da la MO Fuerza, ¿no? ¡Gracias, Maja! Menos mal. No sabía que... No había quien me entendiera. Vamos. No me entendía ni yo. Me da vergüenza hasta ir a trabajar. Te daré algo por las molestias. Y ahí está. MO04 Fuerza. Me gustaría saber qué hay aquí. Puedo mover esto. Pero, claro. Necesito enseñarle fuerza a alguien. Y eso no me hace mucha gracia. Sí que voy a coger Surf, yo creo. A ver. Caja de metes. La abrimos. ¿Quién puede aprender Surf? Vamos a mirar. Solamente Fimo. Lo malo de Fimo es que tiene ya Martillazo con 90 de potencia. Ah, pues sí, sí, claro. Bueno, yo creo que sí que lo quitamos, ¿no? Surf por Martillazo. Pega más fuerte. Tiene alto ratio de crítico el Martillazo y tal, pero no me la quiero jugar mucho realmente. Así que quitamos Martillazo y metemos el Surf. Perfecto. ¿Y la fuerza? Vamos a ver. Chris. Oh, para Chris. Claro. Claro. Claro que sí. Chris es tipo normal. Obviamente le enseñamos fuerza. ¿Cuánto tiene de fuerza? 80. Vale. Lamentable. Pues puedo quitar hipercolmillo. Puedo retroceder con hipercolmillo y con golpecabeza. Retribución. ¿Cuánto puede llegar a pegar? Porque no lo sé. Voy a quitar... Vamos a ver. Voy a quitar golpecabeza, yo creo, ¿vale? Teniendo ya hipercolmillo, quitamos golpecabeza y ahí que lo llevas. Perfecto. Pues ahora podemos mover esto, ¿no? En teoría. ¿No puedo? ¿Tengo que usarlo así? A ver. Chris usa fuerza. Ahora. Ah, vale, vale. Que hay que usarlo. ¿En serio? Esto es nuevo para mí, ¿eh? Hola. Caramel. Madre mía. Si tengo 200 millones, hermano. Tengo 200 millones. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Me habéis dicho que vaya por el buscaobjetos que está en... Al lado del Snorlax. Y ahí podremos conseguir también los restos. Así que vamos a hacer eso. Lo primero. O capturamos aquí al lado. Podemos capturar en la ruta de aquí a la izquierda, ¿eh? Porque aquí os recuerdo que tenemos una ruta sin capturar aquí a la izquierda. Si no me equivoco. Esta, ruta 18. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Primer Pokémon de la ruta. ¿What? ¿Qué es eso? Me encanta. Wintor. Eh... Es, eh... Bronzor con Wingull. ¡Qué bueno! Me encanta. Es súper raro. No sé cómo puede volar porque es como en plan súper de acero. Ahí... Pero mola un montón. Ostras. Voy a ponerle... Eh... Voy a tirar una Pokémon directamente. Tenemos súper bolas para aburrir. Que compré, hombre. Compré un montón. Wintor. Captúrate. Venga, va. Va. Uno. No. No se captura. Relajémonos. ¿Será tipo volador? ¿Será tipo agua? ¿Será tipo acero? ¿Será tipo psíquico? No lo sabemos. De momento... Ni idea. Súper bola, va. Wintor, hermano. No te quiero tener que quitar vida. Así que captúrate. Uno. Dos. Tres. Atrapado. Wintor. Claro que sí. A ver qué tipo es. Estoy deseando mirarlo, eh. Ahí está. Planea por donde le lleven las corrientes de viento. Está hecho de un metal muy resistente. O sea que será volador, ¿no? Entiendo. En vez de agua. Ya está bien con los de tipo agua, eh. Ya está bien. ¿Quieres ponerle un mote? Obviamente. Basamos al Random Name Picker. Y chicos, mucha suerte. Un Wintor. ¡Qué Pokémon más raro! Hay que lo lleváis... No, otra vez, ¿no? Primera vez que se repite un mote. Porque lo tengo en la lista. Y claro, se repite. Pero puede salir otro, por favor. ¡Qué casualidad! ¿Alguien que se lleve el mote diferente? ¡Leons! Nada, Gamer. Frezzy. Enhorabuena. Te llevas el mote 7 de este Wintor. Le pongo Frezzy, que es lo que me pidió. Así que Wintor se llama Frezzy. Lo siento mucho por Gerai, que vino aquí insistiendo en que quería un mote. ¿Es Frezzy con Y? Sí, es con Y. Ahí estamos. Pero, pero, a lo mejor podemos hacer alguna otra captura. No os preocupéis porque todavía queda toda la ruta de mar y la cueva de hielo de la zona de abajo antes de ir a por Blaine. Así que no os preocupéis por los motes, que tendréis mote. Nos vamos, ahora sí, a por ese Restos, que nos va a venir muy bien de cara al gimnasio. ¿Con quién tenemos vuelo? Ya no tenemos vuelo con ninguno. ¿O sí con Susanaro? Ah, no, no, que se lo quité. Se lo quité con el Quita Movimientos. De hecho, ahora mismo tendrá tres movimientos, imagino, ¿no? Ah, no. Corpulencia. Es verdad, chicos, que lo he leveleado. No me acordaba ya. Lo he leveleado. ¿Os acordáis que cuando fuimos a por Koga? Estaban los Pokémon como nivel 37 o 36, por ahí andaba. Le subí al 40, le quité vuelo y aprendió Corpulencia, ¿vale? No es muy bueno Corpulencia, pero ahí está. Ahí está. No tenemos vuelo con ninguno, así que voy a coger algún Pokémon para volar. Le metemos otra vez en el equipo. Quitamos a... Voy a quitar a Moya. Es que tampoco sé qué equipo voy a usar exactamente para el gimnasio final, así que ahí se queda. Y vamos a mirar a Frezzy. Frezzy, hermano. ¿Qué tipo eres? Acero Volador. Poco se habla de esta combinación, ¿eh? Poco se habla de este Pokémon porque el Acero y el Volador son tipos que se contrarrestan muy bien. Sobre todo por el tipo Lucha, que lo contrarrestamos con el Volador, así que está muy bien. Está muy, pero que muy bien. Y el tipo Tierra. Qué guapo. Me mola. Me mola. Y obviamente aquí tenemos a nuestro Giblings con su tipo Eléctrico Dragón. Qué guapo, chicos. Qué guapo. Veremos cuál es el equipo para el gimnasio siguiente. Lo tendremos en cuenta. Pero de momento no los voy a coger porque ya los levelearemos en cámara, ¿vale? Espérate, espérate. ¿Puedo hacer surf? ¿Puedo hacer surf? ¡Oh! ¡Puedo hacer surf ya! Vale, vale, vale. Entonces puedo coger esto de aquí. ¿Esto qué es? MT48 Intercambio. ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¿Qué es esto? ¡Es un Tentacruel! ¡Ostras! Esto lo han cambiado. ¡Qué bueno! Me gusta. Me mola mazo. Aquí, chicos. Aquí a la izquierda, en teoría, en esta ruta, está el científico que nos da el buscaobjetos. ¿O eso me habéis dicho? ¡Hola! Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy ayudante. Si tienes 30 tipos, podría darte el buscaobjetos. ¿Tengo ya 30 tipos? Creo que sí. ¡Oh, sí! Tenemos 40. Así que me da el buscaobjetos. Y con esto, chicos, que no tengo ni idea de cómo se usa, pero vamos a intentar averiguarlo. En teoría, es por aquí donde estaba el Snorlax. ¿No me habéis dicho? ¿Aquí? ¿No? ¿Y aquí? No. ¿Dónde está el restos, chicos? No hay respuesta, dice. No sé si tengo que estar aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, vale, 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 vale! Está justo en el sitio. ¡Restos! ¡Vale! Tenía que ponerme justo en el sitio donde estaba el Snorlax. Claro, es que yo no sabía cómo funcionaba el buscaobjetos. ¡Madre! Pues si tengo que hacer eso en todo el mapeado, me pego un tiro. Muy bien, chicos. Hemos conseguido los restos que nos sirven para ponérselos a algún poke y usarlos en... Espérate. Dark, dark. Ahí está. ¿A quién le vienen mejor los restos? Pues no lo sé. Pero alguien que sea muy bulky. O Light o Fimo. Uno de los dos. Bueno, Light ya tiene las gafas, así que se lo vamos a poner a Fimo, ¿vale? Yo creo que Fimo es el que mejor puede llevar los restos, con diferencia. Y, chicos, una vez hecho esto, creo que ya lo único que nos queda es ir hacia el gimnasio y prepararnos para el gym. Preparar el equipo, básicamente. No sé cuánto llevo grabado, así que según lo que llevemos, pues ajustamos, ¿vale? ¿Qué equipo creéis, chicos, que sería el mejor para vencer a Sabrina? Porque yo no las tengo todas conmigo, ¿eh? No las tengo todas conmigo. Vamos a entrar al PC y decidimos. Lo que sí que me gustaría es meter a... A... Tirogroove, ¿vale? Tirogroove es tipo lucha, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale, Tirogroove yo creo que va a entrar casi seguro al equipo. Quito a Libby, que madre mía, vaya transportista estoy hecho, ¿eh? Me cojo Pokémon para nada, o sea, es que es absurdo. Steve también tiene que entrar, tipo bicho. Steve tiene que entrar casi 100%. Genjaro, otra vez, Susana no se queda afuera. Tipo fantasma, no nos viene nada bien. Y supongo que... Ya no tengo... Bueno, tenemos a Sofa. Tenemos a Sofa, chicos, que es tipo lucha también. Le podemos meter, quitamos a Rambo, obviamente. Este es tipo psíquico. Este es tipo siniestro normal. Agua planta. Acero volador. Dragón eléctrico. No hay ninguno que tenga ninguna cosa buena para meterlos. Pero bueno. Veremos, a ver, de estos tres no sé a quién me quedaré. Si levelearemos mañana a lo mejor al Shinks. A lo mejor leveleamos al Frezzy. Ya veremos, ya veremos. De momento, este es el equipo, chicos. Espero que nos sirva para el gimnasio. Así que nada más, compiturenos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Podéis dejar un super like de compiturenos. Apretar ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo contra Sabrina de Pokémon Chaos 2 Hardlock. ¡Chao! ¡Chao!